Estamos con el profesor Omar Jorge, jefe de la Unidad Técnica Menor y Universitario. ¿Qué análisis de la temporada, profesor? Bueno, yo me voy con un salto altamente positivo, porque si tengo una buena noticia ahora, hemos ascendido con el América, salimos campeones con las 2000, salimos subcampeones con la 9-7, no alcanzamos a salir subcampeones con la 9-8 porque una falla administrativa nos sacó 3 puntos porque incluimos un jugador suspendido, todos esos vaivienes que estuvo dentro del club durante 6 meses los estamos pagando, pero sin ninguna duda, buen año, buen año, a pesar de todos los problemas que hemos tenido. ¿Y sobre los desaciertos? ¿Qué conclusión puede sacar? No, este año no trabajé como yo quise, mucha gente en contra dentro de la administración, creo yo que así no se puede trabajar, esto no es un club de amigos, esto es fútbol profesional, no se puede ensuciar a la gente como se ensució, se estabilizó a los profesores, los profesores que ya sabían hace 6 meses que ya lo iban a echar, que no lo iban a renovar, y así todo salió campeón, o sea que no fue fácil este año, no fue fácil este año, con comentarios, con comentarios desde adentro, ¿no? y ese es el mayor problema, no trabajé tranquilo. ¿Y qué punto fuerte ya, para dejar un poco de lado, lo menos qué punto fuerte dejó? Los padres, muy positivos los padres, porque se sabe que se armaron todas las categorías bien, sin argollas, la verdad, un año con una categoría 2000 de alto rendimiento, una 97 también con buen rendimiento, la 98, tuvimos unos problemitas, pero sumó una cantidad de puntos increíble, bueno, yo creo que estamos muy bien, la verdad estamos muy bien, no me puedo quejar, en estos dos años que estuve, el universitario volvió a ser campeón, volvió a tener protagonistas menores, no lo tenía, así que yo creo que, bueno, ahora hay que seguir creciendo, no voy a estar en el próximo año, pero bueno, en algún momento voy a volver. Y como estos logros que acaba de mencionar, ¿qué bueno le deja para la próxima temporada, para reforzar? No, yo te digo que hay que reforzar, siempre hay que mejorar, siempre hay que mejorar, pero hay que dejar trabajar a la gente, hay que dejar trabajar, hay que traer, si van a traer técnicos que sean con un proyecto de trabajo, no se puede traer amigos, no se puede traer amigos, acá el fútbol no es para amigos, y bueno, el fútbol es para trabajar y ser profesional, y es para el club, no para dejar contentos a algunas personas. Sobre el final de su contrato con universitario, ¿qué conclusiones puede sacar o qué depara para usted de acá, de acá tres días, creo que se despedía con sus alumnos justamente? Bueno, ya dejé a la América, posiblemente dejemos a la América en la A, que era una cuenta pendiente, voy a volver a universitario, sin ninguna duda voy a volver, voy a volver, voy a volver, pero con la gente que realmente pueda trabajar, si no, voy a volver, no tengo ningún interés. Cuando me fueron a buscar hace dos años, porque esto era un caos, era un caos, y bueno, con muchos técnicos mal, ¿no es cierto?, con la categoría mal, y bueno, yo vine, puse mi granito de arena, y por más que hablen y hablen y hablen y hablen, bueno, fuimos campeones como nunca del acumulado, salimos campeones nacionales, salimos campeones en tres categorías, tuvimos el liderato, y bueno, pero se trabajó con un fútbol sin argolla, eso me queda clarito, que todas las categorías las armé yo, sobre todo las de universitario, y nadie me puede decir nada. ¿Qué material tiene universitario para proteger y para desarrollar? Bueno, buenísimo, 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 porque yo creo que tengo un buen nivel, y bueno, pero además está a decirles si se puede mantener, yo no sé si se va a mantener la misma, porque empiezan a jugar el hijo de, y eso no, en el fútbol no es, y por eso soy malo yo, porque no juega el hijo de, juega el que tiene que jugar, y bueno, eso siempre lo voy a hacer así, hace ocho años que vengo al fútbol peruano, o sea que nadie me puede decir nada, conozco a todos, conozco a todos, y sé que hay mucho para mejorar, hay mucho para mejorar, pero hay que dar la importancia a menores, no puede ser un club de amigos. Y para terminar, sobre este final de temporada, ¿qué acuerdo se llega para su desvinculación con el club? No, no, se termina el contrato, se termina el contrato, tengo para quedarme a trabajar, me han hablado de dos equipos acá, pero tengo otros planes para allá en Argentina, y vuelvo a Argentina, siempre voy a estar en agradecido, soy un enamorado de Lima, soy un enamorado de Perú, y soy un enamorado de Universitario, sin ninguna duda, mi corazón está acá, y es así, pero esto es así, tengo que cambiar de aire, no estoy bien acá, no estoy bien con la gente que está ahí, bueno, me voy, me voy, no me quiero, y yo no quiero quedarme, así que estamos bien. Y su profesor, muchas gracias por compartir este momento con Juego de Menores. Gracias, y bueno, quiero mandando un saludo a toda la gente de Universitario, y que cuiden el material que hay, no dejen que se pierda el material que tenemos, que es muy bueno.